Anoche en el Salón Cultural se realizó el primer encuentro de trabajo con instituciones y referentes locales de nuestra comunidad relacionados al desarrollo productivo local. La jornada fue organizada por la Subsecretaría de Producción y Empleo Municipal y contó con la visita del Subsecretario PYME, Pequeñas y Medianas Empresas y Desarrollo Territorial del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología de la Provincia de Buenos Aires, quien brindó una charla de sensibilización sobre desarrollo territorial y contribuirá a diseñar acciones conjuntas con los actores estratégicos de nuestra comunidad. El objetivo fue tener mayor información para la reinstalación en nuestra ciudad de una agencia de desarrollo económico que estaría conformada por diferentes sectores. Tras la presentación por parte del responsable del área, ingeniero Juan José Arruti, hizo uso de la palabra el intendente Hernán Bartelis, quien dio la bienvenida e instó a los presentes a trabajar de manera conjunta. Sobre los objetivos del encuentro, conversamos con el Subsecretario de la Pequeña, Mediana y Microempresa y Desarrollo Territorial Provincial, doctor Sergio Pérez Rossi. Bueno, tuve la gentil invitación del ingeniero Arruti y del intendente. En realidad vengo en doble rol, digamos, si bien yo soy el Subsecretario de PYME de Desarrollo Territorial de la provincia, me he dedicado durante muchos años y sigo haciéndolo desde la universidad, los temas de desarrollo territorial y de agencias de desarrollo. En la fase, digamos, académica. También he trabajado en algunos organismos internacionales sobre esos temas. Y bueno, el municipio tenía la intención en relanzar una agencia de desarrollo que funcionó aquí, que dejó de funcionar durante mucho tiempo. Y como en nuestra Subsecretaría tenemos a cargo la red de agencias de desarrollo de la provincia de Buenos Aires, el ingeniero Arruti me pidió si yo podía venir a contarles a los actores de la comunidad relacionados con el tema del desarrollo económico, qué es, para qué sirve una agencia de desarrollo en este contexto, digamos, en el contexto actual. Se habla mucho de innovación en productos, se habla mucho de innovación en servicios. También, digamos, hay innovación en organizaciones y en el entramado institucional. Entonces, la idea es venir a contarles por qué en Italia, en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos, funcionan estos espacios y de qué manera funcionan. Qué pasa en la Argentina, que hay, digamos, agencias que funcionan. También hay agencias, cartel pintado, de esto hay que decirlo. Y cuáles serían las razones por las cuales la comunidad de Azul, a través de las instituciones que están cercanas al desarrollo, los emprendedores, los empresarios, podrían tener una agencia, pero que no sea un cartel, digamos, sino que sea una herramienta que pudiese contribuir a un proceso de desarrollo en el territorio, más allá de los recambios de la dirigencia pública y privada, digamos, que discutan en una mesa por dónde tiene que ir el camino del desarrollo en este territorio. Eso es lo que vengo a conversar hoy. ¿Cuáles serían las partes que integran una agencia de desarrollo? Si bien es una decisión local siempre, y yo soy amigo de la no imposición y de la venta de los productos enlatados verticales, digamos, desde Buenos Aires o de La Plata al interior, porque soy un hombre del interior, además, soy curinense, digamos, hoy por hoy una agencia de desarrollo tiene que tener un componente del desarrollo económico, pero también tiene que tener un componente del desarrollo social o sociocultural, un componente del desarrollo ambiental y un componente del desarrollo institucional. ¿Qué quiere decir esto último? Que por ahí no está, el otro está más claro, pero quiere decir que sin una dirigencia ayornada a los tiempos que vivimos, que entienda, digamos, del contexto complejo del mundo cambiante en el cual vivimos, es muy difícil que puedan pensar en pensar en un menú, en una agenda del desarrollo de este territorio, del territorio de Azul. Azul es una ciudad que tiene una escala interesante, que tiene condimentos socioculturales interesantes, que vive en un entorno ambiental interesante, que no muchas ciudades viven ese entorno ambiental interesante, que quizás tenga pendiente la vehiculización de algunos capitales económicos y financieros para ponerlos en valor en una estrategia de desarrollo, pero esa es una decisión que tiene que ser local, digamos. Por supuesto que hay que gestionar recursos técnicos, económicos y financieros fuera del territorio para traerlos al territorio, pero la decisión de cuál es ese menú, cuál es esa agenda y cuál es el norte a definir, la tienen que decidir los propios dolientes, y eso es la gente de Azul a través de las instituciones que se nuclearían si deciden hacerlo, porque tampoco venimos a imponer nada, solo venimos a contarles cómo se hace y cómo se hace en algunos otros lugares. Después la decisión final la tienen los propios dirigentes locales.